Quedaron tres precandidatos presidenciales, Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Ron DeSantis, gobernador de Florida, y el ausente, el expresidente Trump. Este fue el último debate antes de elecciones primarias y asambleas partidarias. No hubo medias tintas. Si el gobernador DeSantis hablara más sobre por qué sería buen presidente, tal vez le iría mejor en las encuestas. Haley piensa como en las Naciones Unidas, que somos globalistas, no puedes sacar a las Naciones Unidas de la ex embajadora. Moviéndose a políticas públicas, los candidatos hablaron de la frontera, un tema de preocupación serio para 75% de la población. DeSantis afirmó que de ser electo construirá el muro y hará que mexicanos e inmigrantes paguen por él cobrando un impuesto específico a las remesas que envían a sus países de origen. DeSantis cree que no puede confiarse en que Haley haga lo mismo, pues según él, ha ridiculizado la idea. Vaya a DeSantisMiente.com. Yo dije que no solamente debes construir un muro, tienes que hacer más que eso. En cuanto a alivios migratorios a los que ya viven en el país, el número de personas que serán amnistiadas cuando sea presidente es cero. No podemos hacerlo. Eso lo que hará es incitar a más personas a venir ilegalmente. Legalidad de documentos estatales creados para inmigrantes sería evaluada para tomar medidas. No deberíamos permitir que los estados ofrezcan estos beneficios. No permitiremos la licencia de conducir, pero algunos estados sí lo hacen y crea un imán para que las personas ingresen. La ex embajadora Haley señaló la presunta falta de competencia de DeSantis para manejar temas económicos y también su liderazgo. Si ser líder es sobre obtener resultados, ¿cómo despilfarraste 150 millones de dólares de tu campaña? Nosotros usamos bien el dinero porque entendemos que no es nuestro dinero. Así que si DeSantis no puede manejar el dinero de una campaña, ¿cómo vamos a confiarle en la economía del país? En lo que DeSantis y Haley estuvieron de acuerdo fue en criticar al ausente. Quisiera que Donald Trump estuviera aquí para defender su récord. Donald Trump debería estar en este escenario. Se los debe a ustedes, a Iowa. Y el ausente, el expresidente Trump, estaba en otro evento organizado por la cadena conservadora Fox, insinuando quién podría ser su vicepresidente. Yo sé quién es, te lo podría decir, pero tendríamos que hacer otro programa para eso. El otro ausente, Chris Christie, el ex gobernador de Nueva Jersey. Él suspendió su campaña el miércoles y dijo a sus seguidores en New Hampshire que había llegado a la conclusión de que no tenía forma de ganar. Reiteró, eso sí, su crítica al expresidente Trump. Alguien que no tiene la capacidad de decir que no es apto para la presidencia es, en sí mismo, inepto. Trump, sin embargo, pese a críticas y ausencias, sigue surfeando la ola de la popularidad y es el favorito de republicanos, aún sin presentarse a debates, con una ventaja promedio de 50 puntos. Visión Latina, Carlos Toledo.